Recuerdos y más recuerdos Los carnavales en este año 2023 ¡Adelante! ¡En la bella perla de los Andes, Terma! Así gozamos, así bailamos Los carnavales, caujino en Terma ¡Con qué prosa, con qué leansia! ¡José Jurado, mi esposa, Lizeth Gómez! ¡Siempre con la noticia judía! Recordar es volver a vivir Con estas hermosas melodías ¡En la bella Terma! ¡Sí o no, Raúl Tumialán! ¡Siempre con el carnaval caujino! ¡Qué elegancia! ¡Con qué prosa! ¡Ahí vemos a la guapa! ¡Gloria Zacarías Yevuri! ¡Siempre por Terma! ¡Con cariño! ¡Al gran músico trompetista! ¡Alfredo Villen! ¡Con qué estilo, con qué leansia! ¡Así se viven los carnavales de Jauja En la bella Terma! Y para producciones musicales Taruma ¡Sí o no, Luchito Gómez! ¡Siempre preservando nuestra cultura! ¡Preservando lo mejor del folclor nacional! ¡Y triunfando en Juan Cabra la incontrastable! ¡El destacado músico! ¡Elvis Zamaniego! ¡Y el saludo especial! ¡Para el efectivo de la Policía Nacional del Perú! ¡Elvis Zamaniego! ¡Apoyando a los nuestros! ¡Apoyando a los nuestros!